Este video es auspiciado por un pase de fútbol ¡Ey! ¡Es mío! ¡Ey! ¡Pásala! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pásala! ¡Cojones! ¡Cojones! ¿Qué hay Facebook, Twitter y Youtube? ¿Cómo están malditos degenerados? Espero que estén mejor que yo porque no monetizo mi video hace meses Así que por favor considera hacerte miembro del canal, está más barato que tu hermana Y así nunca faltará un video de WTF Show todos los domingos Pero si no puedes apoyar, usa mi código MOXBWDF en Betano Porque Betano es la casa de apuestas más grande desde toda el internet Y si te haces una cuenta con mi código MAXBWDF me estás ayudando un montón Y también Betano te duplica todo el dinero que apuestes ahí Link en la descripción de este video Ahora sí papá, vamos a empezar ¡Mira, un streamer! ¿Nos va a bailar? ¿Nos va a hacer sings? ¡No, maldito Nublatron! La van a trolear porque para eso están los streamers, ¿o no? ¿Qué es eso? Hola Val, soy tu único espectador Durante años he estado creando cuentas falsas Para que creas que tienes una audiencia grande Ahora voy a mandar este mensaje desde todas mis cuentas Para que veas que es verdad Rolibus, gracias por esos 100 delixir, te lo agradezco mucho ¿Tú también eres una cuenta falsa? Mis mox también son cuentas falsas Chusquito, no Pepe Lucho, ¿tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? Su cara de decepción es todo Que alguien le haga un póster, por favor Este video se ha estado pasando toda la semana como tu hermana en discoteca Pepe Lucho, ¿tú también? Y sí, es sobre esta streamer peruana llamada Valeria Y antes que me digas Pero Mox, eres muy malo por reírte de eso Que te calles Nublatron Claramente es un troleo, es una cadena que pone un usuario Y luego todos empiezan a pegarla para que el streamer se sienta mal Se la han hecho a varios, pero esta cayó redondita Pero nadie, y me refiero a que nadie Le puede quitar esa cara de decepción que le pusieron ese día Y claramente vemos por qué se vuelve viral Porque se la traga toda O sea, se la cree toda Así que la próxima vez que veas un streamer Por favor, trolealo Así nos quedan videos como este para los domingos de What The Fact Show Ah, bueno, y también sígueme en Twitch Que no me juzguen Chicos, tenemos más videos Y este video se volvió viral en España Coño, joder Porque todos sabemos que las clases de inglés son bien difíciles Pero, ¿qué pasa cuando una española enseña español? ¿Es más fácil? Magda, llevas cuatro horas conduciendo Y aún te quedan cuatro más para llegar a tu destino Me cago en la leche Ok, ¿o qué más podemos decir? Si te quedan cuatro horas para llegar a tu destino Esto es hasta los cojones O el coño ¿Qué coñazo? ¿Qué coñazo? Pero hay una más específica que se refiere a... Ah, está en el quinto coño Exacto What the fucking fuck? ¿Qué tipo de clase de español es esta? ¿Clases para ser malcriados? Me cago en la leche ¿Cómo carajo le enseñas palabrotas a estas señoras? Sí, míralas, son señoras Un poco más y esta se derrite Y la pobre magna tuvo que decir cuatro insultos para que le den la respuesta ¿Qué está pasando? Esto es hasta, hasta los cojones Esto claramente es una clase para ser degenerados ¿Y saben qué? ¡Me gusta! Y lo que no me gusta es cuando la gente intenta crear un lenguaje What the fucking fuck? ¿Qué me le tienen a Río? ¿Quién se cree? ¿Maffer Walker? Seguramente porque Maffer Walker se hizo famosa Ahora ella también quiere hacer eso con sus sonidos de pájaros Hasta suene hasta las huevas Y lo más probable es que no No sea un lenguaje Solo es una maldita drogadicta Como esa Damn, nigga ¿Cuánto crack cocaine se metió? ¿Y qué carajo está habiendo ahí? Ahí no hay nada, amiga Tú sabes que esto es efecto de las drogas duras Así que chicos, por favor No las hagas Bueno muchachos, el último video nos llega desde Francia Oui, oui, mon cherie, la patouti, tu mai Y es sobre un programa de televisión Donde han tenido la brillante idea De juntar a personas que se ríen de una manera peculiar Y si no te tiras un ruffle a mouth Tienes un problema Ah tú te tiras un racio Y si no te tiras un r Vine ¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué carajo! ¿Por qué se ríe como un maldito auto? ¿Está tocando la bocina o qué? Y estos franceses son tan hijos de puta que le ponen fotos a cada uno para identificar qué sonidos son, qué tienen Mira, ahí hay un chancho, un auto, un pájaro y un maldito gallo Estos franceses son unos loquillos ¿Y saben qué? Por lo menos las risas no faltaron Y como te dije, si no te reíste con esto, tienes un serio problema ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es casi un gran problema como la monetización de este canal Así que por favor, hacen miembro, usa mi código MOXBWF en Betano, link en la descripción Todas mis redes sociales están abajo también al costado de ese link de Betano Ahí están mis redes sociales Como siempre, yo soy MOXBWF y te dejo con la pregunta de la semana la cual fue Así que dígame, malditos degenerados Si tú fueras un candidato a la presidencia ¿Qué prometerías? ¡Suscríbete al canal! ¡No, máximo domingo! Y solo gracias a los miembros del canal Y si no lo sabes ¡Ahora lo sabes!